Bien, vamos a ver ahora el proceso de Markov, donde bueno, la cadena de Markov es un caso particular del proceso de Markov, y este es un proceso que hace descripto en el dominio de la variable, y también descripto en el dominio del tiempo, ya que se va a hablar de periodos y no de tiempo continuo. La variable aleatoria, en este caso dependiente de los periodos, que es el tiempo que ahora se expresa en periodos a través de N, es igual a un estado I. Se encuentra en el estado I en el dominio de N. Y la probabilidad P y J es una probabilidad de transición entre el estado I hacia el estado J. Esto se puede expresar como la probabilidad de que la variable aleatoria avance un periodo en el tiempo, que avance en un periodo de tiempo, un periodo hacia adelante, digamos, se encuentra en el estado J, dado que en el primer periodo se encuentra en el estado I sub cero en el segundo periodo, bueno, para esta anotación del periodo cero en el estado C y sub cero, en el periodo uno en el estado I sub uno, así hasta en el periodo N y en el estado I. Esta probabilidad va a ser igual, se va a ignorar todos los estados pasados, para solamente contemplar el estado anterior, que va a ser el estado N. En el periodo N estado I. Esto quiere decir que tiene memoria de un solo periodo y que también implica estacionalidad. Entonces depende solamente de la última disposición conocida. Por lo tanto, el pasado, en este caso, no existe y solamente se calcula o se predice el futuro en base al parecido. Este es el único dato del cual se vale este tipo de procesos para calcular probabilidades. Entonces P y J es la probabilidad de transición de un paso, nada más, sigue N a N más 1, periodo N a N más 1, y la matriz se puede expresar así. Para cada uno de los I sub I y J es la matriz P de transición a un paso, con todos sus valores en sus valores. Un ejemplo. Se da la matriz de transición a un paso, 07, del estado 1 al estado, mantenerse en el estado 1, 07, ir del estado 1 al estado 2, 01, ir del estado 1 al estado 3, 02, y luego ir desde el estado 2, mantenerse en el mismo estado, 06, ir al estado 1, una probabilidad de 0, 05, 05, y luego ir del estado 1 al estado 1, 05, ir del estado 2, 02. Todas estas probabilidades, como son las crisis estocásticas, sumando 1 en sus filas. Y entonces si por ejemplo se interesaría calcular la probabilidad de que X en el periodo 3 sea, esté en el estado 1, o sea, sería igual a 1, dado que en el periodo 0 estuvo en 1, en el periodo 1 estuvo en 2, y en el periodo 2 estuvo en 3, como mencionamos que la propiedad marcoviana solamente considera un periodo, o que es igual a 2, es igual a 3. Por lo tanto, dado que estuvo anteriormente en 3, o sea, empieza en el 3, y la idea es que ahora está en 3 de nuevo, bueno, ahora está en el 1, perdón, en el 1, bueno, la probabilidad de transiciones es 05. Bien. Entonces, si por ejemplo me interesaría evaluar la probabilidad de que el proceso, o sea, la secuencia de estados sea del 1 al 2 y luego al 3, esto sería en el periodo 0, está en estado 1, el periodo 2, 1 está en estado 2, y el periodo 2 está en estado 3. Entonces esto se puede dividir, que es como decir, bueno, que cuando estaba en el 1, pasó al 2, entonces P21, P12, y cuando estaba en el 2, pasó al 3, P23. P23, que transite al estado J, entonces P12, y P23. P12 y P23. Considerando donde comenzó, por ejemplo, antes del periodo X sub 0, como no se tiene, que va a ser que el periodo X sub 0 empezó en el 1, uno debería calcular donde estaba antes. Como no se dispone de ese vector inicial, simplemente la probabilidad es 0,04 por esta probabilidad. bien, hasta ahora mencionamos probabilidades de un paso, también existen las probabilidades de N pasos o periodos, entonces para dos estados fijos la probabilidad de transición de N pasos es P sub N sub IJ. Entonces la probabilidad que actualmente está en estado I transita al J luego de N pasos o N periodos. Entonces, para todo M no negativo, esta probabilidad que transite del estado J al estado I en N pasos es igual a la probabilidad de que la manera aleatoria evaluada en un periodo N más M esté en el estado J, dado que en el periodo M, que es menor a M más N, estuvo en el periodo I. Digamos que acá no necesariamente es el inmediato anterior, acá hay N pasos justamente diferentes. Entonces, a través de las situaciones en el periodo M, se permite establecer que, bueno, algo así como una propiedad de exponentes, si P elevado a P en N más M pasos es lo mismo que la matriz P en N pasos multiplicada por la matriz P en M pasos. Siendo la matriz P sub para N, o sea en N pasos es como elevar la A a la N, y eso se debe multiplicar N veces. Entonces sea una matriz con el espacio, estos son los estados posibles, el conjunto de estados posibles 1, 2, 3, una matriz cuadrada 3 por 3, con la matriz de transición de un paso. Calcularse la probabilidad de que en el periodo 1 se encontró en estado 1, se encontró en estado 1. Entonces, acá hay dos pasos, por lo cual lo que se podría hacer es callar la matriz a dos pasos y calcular la probabilidad de que estando en 1, pasó a 3, o sea P que es 1, 3, que sería que las coordenadas de la 1, que estando en 1 pasó a 2. Entonces la matriz de transición sería que estando en 1 pasó a 2. 1, y acá en la PR, entonces el número está acá, y entonces es esta probabilidad, pero es la matriz de transición a dos pasos, entonces la elevada al cuadrado, como puede ser multiplicada la matriz, y bueno, se obtendría una matriz de la medida que ya hay que identificar este coeficiente y simplemente usarlo acá. De otra forma, vamos a identificar fila por columna solamente para este levanto y obtenerlo. También se pueden enfrentar las distintas combinaciones para llegar en dos pasos al estado 1, al estado 2 desde el estado 1, que son ir estando en el 1, se queda en sí mismo y luego pasa al 2, 0,3, sí, 0,3 por 0,4, o transita al 2, 0,3, y luego se queda en el 2, 0,3 por 0,4, transita al 2, 0,4, y luego se queda en el 2, 0,5, o transita al 2, 0,5, y luego se queda en el 2, 0,5, y luego los cambios posibles, y luego lo que se hace es sumar todas estas posibilidades, las probabilidades que se asociadas a cada posibilidad. Entonces, si se haga una tabela de Mark Fock con estas probabilidades de transición, o sea, esta es una matriz, 1, 2, 3, en los estados, hay que calcularse la probabilidad de que en el periodo 0 esté en el estado 1, en el periodo 1 esté en el estado 2, en el periodo 4 esté en el estado 3. Por lo cual, esto nuevamente depende del vector inicial, lo dejamos a un lado, y esto va a ser la P1, 2, y esta va a ser la P2, 3, a 3 pasos. Entonces, esto, bueno, se obtiene la matriz de transición a 3 pasos, y se ubica el elemento 2, 3, que en este caso va a estar 2, 3, y bueno, se utiliza, se va a ver acá, es que simplemente sale de la matriz, 0, 1, 2, 0, 1, y bueno, este es el dependiente del vector inicial. En cuanto a la clasificación de los distintos estados, el estado J se puede decir que es accesible desde el estado I, y accesible hacia J, si su probabilidad de transición en N pasos es positiva, para algún paso, si esto quiere decir que existe algún N, para el cual esta probabilidad de transición es positiva. Por ejemplo, acá, el estado I no es accesible desde el DOC, aunque sea, en realidad sí, porque viene para... es accesible. Los estados I y J se comunican, y se comunican con J, y son accesibles entre sí, es decir, que tanto P y J como P y J, y en N pasos, son positivos, para al menos el argumento. Si todos los estados se comunican entre sí y la matriz, se dice que la cadena de marcó es irreducible. También se suele decir que es regular. Entonces, para algún N, cada una de estas probabilidades, o sea, para todos los estados posibles, y J combinaciones, esta probabilidad, en N pasos, es decir, la matriz queda sin ceros. Muy bien, entonces, otra clasificación más, es que siendo F y la probabilidad de que la cadena de marcó, iniciándose en el estado I, retornar al estado I en el futuro, se dice que el estado I es recurrente, si su probabilidad de que retorne al estado I, es igual a 1. Y se dice que el estado I es transitorio, si su probabilidad es menor a 1. No es como esto, es como la certeza de que va a retornar al estado, que ocurre. Si hay una probabilidad de que nunca retorne al estado, bueno, entonces es el transitorio. El estado I es absorbente, si suelo sin ningún otro estado de la cadena, es accesible desde él. Es decir, que la probabilidad de que retorne al mismo estado, simbola a 1. Si la probabilidad de que transite de I a I, es igual a 1. Este es el caso de los estados absorbentes. que, por ejemplo, en la diagonal principal, porque es el P sub I, y ser igual a 1. Por lo tanto, todos sus demás elementos de transición hacia otros estados, vamos a hacer. Este es un ejemplo. En el conjunto de estados, 1-3-4-5-6, vemos que 4 y 3 son transitorios, porque la probabilidad de que se retorne a ellos es menor a 1. En este caso, la probabilidad de que se retorne a 4 es 0. La probabilidad de que se retorne a 3 es 0.6, por lo cual es menor a 1. En cambio de los demás, la probabilidad de que se retorne a ellos es 1 o al menos mayor. En cuanto a las probabilidades de límites o distribución estacionaria, puede demostrarse, por ejemplo, en este caso, hablando de la detección de Chalma con Brog, una matriz de transición en 8 pasos es lo mismo que multiplicar el resí en una matriz de transición en 4 pasos, de ella misma, y esto va a dar una distribución de probabilidades que es casi idéntica a la primera matriz de 5 pasos. Por lo cual, hay una idea de convergencia a medida que la cantidad de transiciones o de pasos de periodos aumentan. Es decir, que la probabilidad de que el proceso se encuentre en estado J después de un número de grandes transiciones es independiente del estado inicial, si es el vector que comentábamos, que condiciona los primeros valores, pero llegado a un caso de límite donde los periodos tienen infinito, la probabilidad de Fija está dada independientemente del estado del vector inicial, la probabilidad es Pijot. que no depende del estado inicial y puede entrarse con la proporción de tiempo a largo plazo que la cadena de Marjot pasa en el estado. También se demanda distribución estacionaria. Siendo las probabilidades límites un vector que se escribe como pi igual pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, el resultado del terreno puede escribirse como que este vector es un vector de punto fijo de punto estacional multiplicado por la matriz de transición a un paso sujeto a que la sumatoria de las probabilidades se dé igual a 1. O sea que esto como es un vector estocástico es la suma de 1. La cita en mi ciudad es Ciudad 1 la probabilidad que tenga que prestar un proceso de CES es el 35 al Ciudad 2 y desde la Ciudad 2 hacia el Ciudad 1 se reprende como es una matriz de 2x2 por la CES voy a agregar la probabilidad complementaria de que en la Ciudad 1 se quede en la Ciudad 1 y en la Ciudad 2 se quede en la Ciudad 2 y complemento simplemente tiene una tarifa fija el coste en la Ciudad 1 es de 6 y en la Ciudad 2 es de 5 y en la Ciudad 2 es de 10 calcular la ganancia de la propiedad de largo plazo la probabilidad de índice de inscripción estacionaria interesa la probabilidad digamos estacionaria de cada uno de los estados de esta noticia por lo cual bueno asociada a cada una de las probabilidades que vaya de 1 a 2 o de 2 a 1 multiplicado por 10 que vaya de 1 a 1 por 6 y que vaya de 2 a 2 por 5 por el método de los autores sabemos que el valor de la matriz que practica es 1 por el teorema de Perron por lo cual se puede plantear que la matriz transicional en paso menos el automóvil máxima que en este caso es 1 por la matriz de identidad multiplicado por este vector de probabilidades de este vector estocástico que es de larga plaza es igual a el vector de menos simplemente la misma matriz que antes menos la identidad multiplicada por 1 que es la identidad por lo cual a esto se le da la igualdad principal se le resta 1 y a esa matriz resultante se le obtienen los adjuntos por columna esta columna y se sacan los adjuntos de 0.75 es 0.75 con un negativo porque está en la posición impar en la posición 1.2 es una posición impar entonces corresponde negativo en la posición 2.2 como es mismo par que corresponde que mantenga en sigla entonces acá simplemente se escribe 0.75 negativo ahora se estandariza este valor para poder construir vector de largo plazo pi y bueno a cada uno de estos como que se lo proporciona en su relación pero dividido por 5 y este es el vector de largo plazo de distribución estacional el vector de largo plazo para obtener la distribución estacionaria como este es del estado 1 y el estado 2 acá probabilidad de largo plazo que empiece en el estado 1 el estado 1 se identifica por la probabilidad de largo plazo de que el vector de puntos fijos es el primer elemento para cada uno que se usa la matriz el pi en este caso se podría haber hecho matricialmente no utilizar este vector multiplicarlo por esta matriz y eso ya daba estos 4 valores y entonces esto es lo que se están buscando el P1 1 de largo plazo P2 2 de largo plazo y esto es todo al número de largo plazo la permanencia esperada esperada porque bueno ustedes saben ponerme teniendo un fin un fin inferior en cuanto al tiempo medio de permanencia entre estados transitorios se puede decir que la probabilidad del tímite es un interés para estados recurrentes donde se sabe que con certeza se vuelve a algún momento del estado no es que va a quedar para siempre no se va a dos entonces en estados transitorios el interés es cuánto tiempo medio en la media de una esfera que permanece en este estado ¿no? cuánto tiempo entre medio permanecerá en 4 y en 3 me interesa tanto cuando es la probabilidad de que se estén esos estados en la proporción distribución no es la situación no haya como en estos casos sino el tiempo medio de permanencia entonces tiempo antes de abandonar entonces un modelo de primeras críticas estado 1 sano enfermo crítico muerto sano enfermo crítico muerto obviamente la probabilidad de transición de muerto a sano cero para el muerto enfermo es un estado sorbente eso es lo que quería mencionar como la probabilidad de que se retorne a estos estados es menor que 1 por lo cual son transitorios se los se utiliza como una submatriz donde los estados los estados son transitorios y se utiliza los estados transitorios y se define una matriz S igual a la identidad menos la matriz de un paso en un estado transitorio la inversa y esa matriz S es el tiempo de permanencia medio en cada estado y si quisiera saber cuánto tiempo un individuo estuvo sano independientemente de si siempre estuvo sano y murió sano o estuvo sano inicialmente y luego enfermo y murió la probabilidad de que ella suma de estas es sano quedó sano tuvo un tiempo de permanencia medio y de sano estuvo inválido enfermo crítico antes de morir la persona pues la cosa subida en esta otra entonces es 30 sobre 3 10 años 10 periodos en este caso hay otro ejercicio sano inválido transitorio inválido permanente muerto y vemos que inválido permanente no retorna a estos estados por lo cual los transitorios son solamente estos con lo cual se vuelve a aplicar la matriz S para el tiempo medio de permanencia identidad con la matriz de transición da un paso la inversa de S se obtiene esta matriz y lo que se busca es el número de espera de periodos que el trabajador permanecerá en estado inválido temporal estando inválido sigue inválido que es el P2 20 sobre 9 que es el 9 variable per 9 de espera de espera Gracias.